Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Sebastián Díaz, yo estudio Administración de Empresas y hago opción en Innovación con Tecnología. Bueno, yo me considero una persona muy creativa, a mí me encanta la innovación. Bueno, uno de los sectores en donde más me muevo y que más me agrada es la agricultura, sobre todo la agricultura sostenible, nuevos métodos de producción. Sin embargo, pues no me cierro solo a ese sector, la verdad yo soy como una persona muy curiosa, y a mí me gustan muchas cosas, entonces pues estoy abierto a todo. Bueno, yo también soy una persona que a mí cuando se me mete una idea en la cabeza, de verdad es muy difícil que me salga sin yo desarrollarla y explotarla, entonces eso también me hace como disciplinado y también como organizado, digamos en ese sentido. Y ya me gustaría trabajar con una persona que escuche nuevas ideas, que sea creativo, que le guste hacer cosas nuevas y nada, que se arriesgue pues a hacer cosas locas y pues estoy abierto a todo. Y ya.